Micrófono abierto Hoy en micrófono abierto nos acompaña en cabina Diego López quien nos presentará en Seguvici una manera de estar más protegidos Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes Muy buenas tardes, gracias por recibirnos aquí Al contrario, gracias por acompañarnos Diego Bueno, 80 mil accidentes de ciclistas ocurren cada año en México Así es, y hay que hacer frente a esto No todas las personas estamos en posibilidades de obtener un seguro médico privado O incluso de acceder, aun cuando se trata de una emergencia, a un hospital Ya sea IMSSIST o alguna clínica privada Entonces sí, con Girseguros nos dimos a la tarea O se dieron a la tarea, se dio a la tarea de crear este producto Seguvici Es un producto muy sencillo y a mí me gustaría dejar bien claro desde un inicio Este Seguvici es un seguro de accidentes Siempre y cuando vayamos en la bicicleta Accidentes todo hecho súbito y fortuito que pongan en riesgo la vida Y yo, el tema también de la muerte accidental en un evento donde vayamos circulando en bicicleta Hay quien nos pregunta si el Seguvici, oye ese Seguvici cubre el robo de mi bicicleta Cubre el daño a mi bicicleta y quiero ser muy empático porque debemos de ser muy claros No, el Seguvici es un seguro para la persona que va en la bici Que cuide y salvaguarde su salud Y el tema sobre todo financiero en el que incurrimos cuando tenemos un accidente en bicicleta Diego, comentábamos antes de entrar al aire que el 30% de la población en México Utiliza este medio de la bicicleta pues para cuestiones de trabajo Trasladarse a la chamba o simplemente en cuestiones recreativas Pues parece que es una gran rebanada de pastel esta movilidad no motorizada que está en México Pero que bueno pues muchas empresas no le han querido entrar por el riesgo que esto conlleva Es correcto y si vemos alrededor y estamos teniendo también campañas por la parte ecológica Por la parte de iniciativa privada, iniciativa de gobierno también Que están buscando fortalecer el uso de la bicicleta como medio de transporte ideal Como se hace en otro tipo de metrópolis también o en otras metrópolis de México y del mundo Y si es una gran rebanada del pastel como dices hablando en términos estadísticos Pero también se necesita una solidez como aseguradora para poder hacer frente al riesgo que esto supone Estamos de acuerdo que no es lo mismo para mí como persona viajar en un vehículo cerrado A viajar en una bicicleta, mi cuerpo está mucho más expuesto y estoy mucho más expuesto A sufrir daños y utilizar este seguro Bueno pues la verdad una apuesta interesante por sobre todo el riesgo que hay en estos caminos de nuestras ciudades De circular en este medio Sabemos que bueno pues estamos todavía en pañales en cuestión de infraestructura En cuestión por ahí de esa protección Y bueno pues aquí en Jalisco ya se está avanzando la legislación Se está trabajando por ahí con una bici ley Y bueno que interesante que ya pues podamos conocer uno de estos productos también Que podemos acercarles a los ciclistas para que bueno pues también estén protegidos ¿Es caro ese seguro? No, Jir Seguros conoce la situación económica que vive el país y las personas que aquí habitamos Y no, no es un seguro caro, cuesta 370 pesos ya iba incluido por un periodo de tiempo anualizado Habíamos estado escuchando algunas encuestas que se hicieron en calle Y las personas hablaban, se les preguntaba cuál era el costo que ellos imaginaban o creerían para este tipo de seguros La media estaba entre los 600 y los 900 pesos anuales No es así, traemos una tarifa de 370 pesos Equivalente a prácticamente un peso al día por una protección de 25 mil pesos En el tema del reembolso, quiero ser también claro en ese tema En el reembolso de los gastos médicos erogados por un accidente en bicicleta ¿Y en vida tienen alguna cobertura? Sí, también es la misma suma asegurada para la muerte accidental en un hecho de bicicleta ¿Y esta póliza se puede crecer? Digamos, una persona que quiera por ahí apostarle un poco más de dinero para tener una prima mayor Claro, sin ningún problema, estamos como individuos topados a la adquisición de 5 mil pesos 50 mil pesos y 75 mil pesos por exactamente el mismo costo por bloque de 370 pesos anuales Muy bien, ¿cuál es el alcance que han tenido en otras ciudades del país con este interesante producto? Estamos teniendo penetración en ciudades como Monterrey Estamos entrando también a diferentes sectores del Estado de México En Guadalajara la apuesta es grande Sabemos que hay grupos civiles y también otros apoyados por la administración municipal Para el tema de los bici paseos, estos famosos bici paseos Y más que algunos son de noche Entonces, sí, la apuesta en Guadalajara es fuerte Porque Guadalajara también es ancle en todos los temas del país Sí, pues Guadalajara ha sido un modelo Un modelo que se ha replicado en otras ciudades de Latinoamérica Donde se han hecho las cosas bien Este paseo ciclista nocturno que mencionas Bueno, pues ya que comenzó los días miércoles Está replicando otros días de la semana Y también, pues podemos hablar de la vía recreativa que está el día domingo Y justamente para la gente que sale ese domingo a sacar su bicicleta y a pasear con la familia ¿Qué edades son las que cubres en este seguro? Digamos, ¿a partir de qué edad pueden contratar este seguro? Subirse a su bicicleta y sentirse, pues de alguna manera, protegidos con la... Las edades de aceptación van de los 12 años a los 64 años Sin embargo, también quiero ser claro Un menor de edad no puede por sí mismo contratar la póliza Necesitamos que un mayor de edad haga la contratación Y mantenga como asegurado a este menor de edad Y cuéntame, ¿qué servicios médicos son los que comúnmente cubre este seguro? Digamos, en caso de una caída Por ahí ya ves estos baches que están ahorita saliendo en la ciudad Que obviamente provocan accidentes a los ciclistas De repente, pues ves el bache y ves el carro Pues mejor te avientas al bache, ¿no? Si no alcanzas a frenar Ahí es una caída Cuéntame, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué haría esta persona que está protegida con este seguro? Correcto, es muy sencillo y de aquí vamos a hablar también ¿Por qué no manejamos pago directo? Pago directo es cuando desde el principio La aseguradora paga o hace frente a los gastos Y vamos a hablar de también por qué no lo hacemos así Podemos ir a cualquier clínica Hablando de que este es un seguro de accidentes Siempre vamos a buscar la que esté más cercana Sin importar si es seguro social Sin importar si es una clínica Sin importar si es un hospital Vamos a buscar el centro médico de salud más cercano Para poder atender esa emergencia ¿Qué son los gastos que vamos a cubrir? Todo el gasto médico Desde medicamentos Hasta los yesos Si me llegué a romper una mano La consulta médica La muleta también si es necesario Todo lo que sea Todo lo que haya salido O derive de ese accidente Que haya sufrido el asegurado Será cubierto por GIR seguros Hasta el límite de suma asegurada Contratado En todos los sentidos O en todo lo que derive de este accidente Y bueno, la pregunta al millón ¿Es negocio para ustedes? Porque parece que le están apostando ahí a A perder Mira, es negocio como en todas las aseguradoras Y en todas las empresas que buscan dar servicio Que somos de servicio Le apostamos al volumen Ya traemos una experiencia siniestral También hay que nos permite también Ofrecer y mantener estas tarifas bajas Para que puedan ser de fácil adquisición Para el público en general Si la siniestralidad llegase a subir Bueno, pues buscaremos la forma también De seguir realizando campañas preventivas Seguir en redes sociales En radio y televisión Para poder mantener Y seguir manteniendo esos costos bajos Reduciendo la siniestralidad Diego, este servicio es Pagando unos servicios médicos Y ustedes reponiendo los gastos ¿Qué pasa cuando te encuentras con el que Pues de repente no traes lana Sufres el accidente Requieres la atención Y no tienes dinero para cubrir esos gastos médicos? Es correcto Y no vamos a hablar de exclusiones Vamos a hablar de limitación ¿Por qué limitación? Justamente en ese caso que tú estás proponiendo Yo poniéndome a mí como afectado ¿Sí? Como la persona que se lastimo Yo tendría que buscar que alguien Trajera ese dinero Para que a mí se me reembolsara En los próximos de 4 a 7 días ¿Por qué? Porque hay que recordar Que estamos hablando No de padecimientos Estamos hablando de accidentes Al momento de yo tener la posibilidad De ir a cualquier clínica Hospital, centro de salud Que yo quiera Si yo me puedo ir al Puerta de Hierro Sí, me puedo ir a cualquier hospital Centro de salud o clínica Que yo quiera Para la atención Entonces Sería muy complicado Para cualquier aseguradora Poder mantener una red De absolutamente Todos estos centros de salud Hospitales y clínicas De hecho no existe en este momento Alguna aseguradora que lo tenga Es por eso Porque sabemos que En un accidente No vamos a buscar La red en la que me puedo atender Sino la más cercana que tenga Que lo estamos manejando De esta manera Pues aquí lo interesante sería también Pues A los que circulan Todos los días en su bicicleta Los que pues de alguna forma Han sufrido pues algún percance Y saben cuánto les ha salido Pues salir adelante De estas situaciones complicadas Bueno pues a lo mejor Apostarle a dar El doble de este De esta anualidad Y pues tener un poco más De protección ¿No? Sí, la idea es Sabemos también que México Que México está entrando En una cultura de seguros Que va creciendo Pienso yo Porque así vemos el mercado Geométricamente Cada vez somos más Las personas que estamos buscando Tener algún tipo de protección Ya sea para nuestros bienes O ya sea para nuestras personas También Entonces Estamos apostando A que efectivamente Las personas No se vayan Por la suma asegurada Más baja Sino por la media O por la alta Pero también entendemos Que muchas de las personas Que son las que están Precisamente En el uso diario De las bicicletas Son las Más vulnerables Económicamente Entonces Si buscamos Tener una opción Con un costo Muy, muy, muy Accesible Para ellos también Diego Platícanos muy breve Un poco de la historia De esta empresa Que bueno pues Es una empresa nueva Es una empresa joven Pero que pues Está abriendo camino Aquí en la sociedad tapatía Si La empresa es JIR JIR Seguros Esta Esta empresa Tiene Es relativamente Nueva En el ramo de seguros Relativamente Porque Tiene historia En México Con el tema De las hipotecas Es La hipotecaria Más sólida Hasta donde yo Tengo conocimiento Y de la necesidad De asegurar A estas personas Que accedían a créditos Que ahora ya no son Créditos hipotecarios Sino que es cualquier Tipo de crédito De la necesidad De tener asegurado Este Esa Ese préstamo Ese crédito JIR JIR Ingresa Al sector De los seguros Para Pues Poder ofrecer De una manera Integral El servicio A sus clientes Y Estamos entrando También Con Con Costos Y con planes Muy competitivos Tanto para el seguro De casas Pero ahora Y como lo estamos hablando Compete el tema Es el seguro De Segubici Es Como lo comentábamos También De las pocas Empresas Que está innovando En este sentido Y coméntanos Diego En donde pueden Ponerse en contacto Con ustedes Como pueden contratar Esta póliza De Segubici En HIR Seguros Es Es muy Fácil la contratación En Guadalajara Tenemos oficinas Estamos en Avenida La Paz Número 1783 Interior 310 311 Y 312 Se puede hacer Vía telefónica Al teléfono 1204 39 99 Con las mismas Extensiones 311 312 Y Si estamos Fuera de La ciudad De Guadalajara Vaya Ya hablando De la ciudad De México Y otros Estados El número Sería 01800 734 8447 O Que es 01800 Segujir Muy bien ¿Alguna Promoción Que tengas Ahorita Para la gente Que nos está Escuchando? Si tenemos Dos seguros Segubicis Para las personas Que gusten Llamarnos Y decirnos No sé A lo mejor Cuáles son las dos Coberturas Que este seguro Y que vaya Que no sean Los dos Para la misma Persona Muy bien Excelente Pues Diego Muchísimas Gracias Por esta Voltea Nos hacen Casa Los ciclistas Yo también De repente Ahí Me subo A la bicicleta Y hacer un poco De ejercicio Bueno Pues ya Tenemos Una forma Un seguro Una forma De como Estar Protegidos Correcto Muchísimas Gracias Esto ha sido Todo en Tráfico ZMG Radio Radio